Y en el mes de octubre va a concluir el convenio entre el Ayuntamiento de Puebla y los municipios conurbados para depositar sus desechos en el relleno sanitario de Chiltepeque. Recordemos que esto tiene un contexto complicado. Ante el bloqueo en el depósito de Cholula por parte de un pequeño grupo de habitantes de Calpan, porque ellos aseguran que la construcción de un nuevo depósito estaría afectando las tierras, a pesar de que ya son varias las investigaciones que comprueban que no. Los municipios de Cuautlancingo, Coronango, Huejotcingo, Amozoc, Santa Clara, Ocoyucan, San Pedro, Cholula y San Andrés Cholula están depositando sus residuos en el relleno de Puebla. Sin embargo, el presidente municipal Adán Domínguez informó que este convenio que realizó Puebla Capital con todos los municipios que le acabo de mencionar, que no pueden dejar sus residuos allá en Cholula, en este relleno sanitario intermunicipal, no pueden porque está bloqueado por ahí como por tres, cuatro personas, se van a Puebla. Bueno, ya dijo Adán Domínguez que pues él ya se va, el convenio caduca el 14 de octubre y será el gobierno entrante, el de Pepe Chedragui, quien determine si lo renueva o no, porque bueno, el conflicto en este relleno sanitario intermunicipal no tiene para cuándo terminar, esperemos que sí se renueve, si no va a volver a haber caos en los municipios conurbanos.